Cuando decido retirarme de mi profesión, de mi país, de mi familia, nunca lo había hecho. Primera vez, solo. Y fue una decisión muy difícil. Cuando estábamos en Venezuela, lo que comíamos era lentejas, porque eso es lo que hay, eso es lo que se puede comer. Allá no se puede comer otra cosa. Un pollo ahorita en Venezuela cuesta casi 200 mil soberanos, y un sueldo mínimo en Venezuela son 40 mil soberanos. Se nos pasan muchas cosas por la mente, por lo menos por el camino, que se paran los autobuses, se paran de noche. Me daba mucho miedo porque yo venía con los niños. Bueno, mis hijos cuando venían con nosotros lloraban, porque, o sea, primero que pasaba mucho frío, o sea, caminaban demasiado. Entonces me dijo, mami, ¿cuándo vamos a llegar? Mami, ¿cuándo vamos a llegar? Y yo, hijo, bueno, bueno, tenemos que seguir para seguir adelante. Porque si nos devolvemos para Venezuela, este, bueno, no sé, ¿cómo le diría? Son cosas tan difíciles. Yo ingresé con mi esposa con cinco meses de embarazo y mi bebé de un año y cuatro meses. Cuando llegamos hasta aquí, nos conseguimos con que necesitamos una visa para poder ingresar al Perú. Pues, allí comenzamos a movernos por otra parte, para solicitar visa, por cuestión de pasaporte de mi hijo y de mi esposa, no conseguimos. Bueno, mis planes es llegar a trabajar, poder llevar a mi esposa a un tratamiento médico, a un control médico por su embarazo. Lograr conseguirle a mi hijo lo que no podía darle en Venezuela y, pues, superarme, superarme en esta vida. Yo viajé en autobús, me vine en autobús porque tuve la posibilidad, pero para mí fue muy difícil ver a los venezolanos caminar, aguantar, pasar sol, agua, frío, frío. Pero ver personas tiradas en la calle, arropadas, con frío, verlas en la calle pidiendo para poder caminar, pidiendo cola con niños, eso para mí fue... Eso para mí fue... Yo decía, Dios mío, porque yo me he provocado a decirle al Señor, párese, párese, vamos a llevarlo. No se pierde, no se pierde. Gracias.